Hoy nos decían, tenemos que movilizar todos frailes muertos y entonces una caravana se armó al toque y juntamos a mucha gente, y juntamos a mucha gente. Acá no se le pidió a nadie, poné tu auto que te vamos a poner tantos pesos en hasta, no. Acá dijimos, vamos a salir y la gente dijo, vamos arriba, vamos arriba y salimos, vamos arriba y nos movilizamos. Con la necesidad que tenemos de mano de obra, de trabajo, generar energía, andamos embromando con esta cuestión de que capaz que el paisaje feo, cuando en Europa se ha desarrollado inmensamente, y en este país se está transformando en este año, en el 2015, se transformando en el país con mayor cantidad de energía renovable de América Latina. Ese es el camino que tenemos, más eólico, más fuertobultaica, más trabajo. ¡Sigan festejando! A pesar de la presión que han sentido en todos estos cinco años de persecución, porque han tenido los vecinos, lo han tenido los municipales, lo han tenido los proveedores de la intendencia, que les cuesta ese miedo de jugar con el terror, va a haber una oleada muy grande de vecinos y vecinas, que no se están mostrando, pero el 10 de mayo, cuando se tengan que parar en ese cuarto secreto, frente a la urna, en ese momento trascendente, se van a olvidar de todas las presiones, se van a olvidar de todos los miedos, y en ese momento sublime van a agarrar ese voto, ese voto que les va a dar la dignidad nuevamente de ser libres y poder decir a quién votan sin sentir ningún tipo de persecución. Gracias. 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 Gracias.